¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon En Minecraft el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Siento que me estoy exponiendo demasiado, yo estoy desnudo en medio de la nada Y si llega y me secuestra un ave, no la cuento, sin mi armadura no puedo sobrevivir, así que mejor me la pongo Vean, he estado haciendo esto antes de comenzar a grabar el episodio Amplié un poquito más lo que es el jardín porque en vista de que ya estoy casado y toda la cosa Bueno, todo eso es noticia antigua, si te perdiste el capítulo anterior tienes que verlo Porque es un episodio muy muy bueno, en vista de que ya soy un Epsilon casado Que tengo una hija que mantener llamada LeBlanc Que solamente los dioses de Epsilon sabrán si se va a buguear o no ¿Quién sabe? Eso lo revisaremos al final del capítulo, vamos a ir a ver si ya creció Pero la situación es esa, de hecho me tiene que avisar en un mensaje La verdad no me fijé si me había avisado cuando estuve construyendo todo esto Pero bueno, esa es la situación Esto me ha hecho reflexionar, tantos compromisos que he tenido estos últimos días Específicamente en el capítulo pasado me hacen reflexionar en que necesito ser aún más poderoso Así es, más poderoso ¿para qué? Para proteger a mi familia obviamente Más poderoso para defender a mi hija, para defender a Bulma Y que no vayan a lastimar a mi Bulma, no, no, no Nadie se mete con mi Bulma, ni siquiera Virusama Voy a guardar la experiencia que tengo Ah, por cierto, otra cosa A mis botas les puse caída de pluma 4 Y creo que ya es todo el cambio que he hecho, nada más les aviso Nada más les aviso, ese es el único cambio que he hecho En cuanto a la armadura que llevo conmigo Entonces, ¿cómo me voy a hacer más poderoso? Para hacerme más poderoso vamos a necesitar unas cuantas cosas Principalmente, a ver déjenme ver qué hay por aquí, qué hay por acá No, ahorita les enseño, ahorita les enseño Ustedes tranquilos Aquí está, un horno Primeramente necesitamos un horno ¿Qué más se va a necesitar? Creo que oro Creo que oro Se va a necesitar piedra Pero piedra normal de esta Diamante Creo que un diamante Si acaso, bueno Vamos a intentarlo así Si no me sale, pues ya ni Pepe, ¿no? A ver, creo que esto es así Creo que esto es así Y creo que esto es así ¡Perfecto! Este es el crafteo Así es como se hace Si yo pongo un horno Un diamante Dos lingotes de oro Y cuatro bloques de piedra Se craftea esto llamado Altar de sangre Sí, los que vieron Epsilon 1 Lo recuerdan perfectamente Ya lo hemos utilizado ¿Para qué sirve el altar de sangre Epsilon? O permítanme Permítanme, déjenme lo coloco en posición De hecho, me voy a ir a dormir Porque hay demasiadas cosas Acasicópatas que me pueden masacrar Me pueden Digo, ya tengo caída de pluma 4 Pero aún así Si me elevan demasiado Puedo terminar muriendo Y no quiero No quiero morir en el capítulo de hoy Muere Muere Eso Desde allá Se Muere justo ahí Eso, perfecto Qué puntería, eh Qué puntería, maestra Un poquito más arriba Ahí Un poquito más Ahí Un poquito más Ahí Ahí está, perfecto Es que a veces A veces parece que están lejos Y están cerca Y hay veces que parece que están cerca Están lejos Por eso Por eso me falla la puntería No Epsilon Es porque eres bien maleta Pues sí, la verdad es que sí Soy bien maleta para apuntar Pero pues que se le va a hacer Así, nací Ah, ya se desapareció Solito Oh, qué bueno Oh, qué bueno Bueno, la cosa es que el altar de sangre ¿Dónde lo pongo? Lo pondré aquí, ¿no? Yo creo que aquí Aquí lo ponemos el altar de sangre Un poquito alejado de mi casa Eh ¿Y cómo funciona esto del altar de sangre? ¿Tengo que hacer otro crafteo? Se me olvidó Se me olvidó que tengo que hacer otro crafteo Permítanme ¿El otro cómo se hace? ¿Para hacer el otro crafteo? ¿Saben qué? ¿Para no fallarle? Para no fallarle Vamos a checarlo Eh Donde está Lo del altar de sangre Que es justo aquí Todo esto creo que pertenece al altar de sangre Hay un crafteo De una daga Que es esta Cuchillo de sacrificio Se necesita Oye, se hace diferente Se hace diferente que en Epsilon 1 Porque creo que en el Epsilon 1 Nada más se ocupaba esto Pero bueno Son 5 bloques de cristal Un lingote de hierro Y uno de oro Perfecto Vamos a craftearlo Sacamos el lingote de hierro Eh Nos quedamos con el de oro Y dijimos que cristal, ¿no? Vamos a guardar esto por acá Solamente tengo 3 Pero no se preocupen Aquí tengo algo de arena La ponemos en el horno Y se cocina Pero It's a fact Miren, ahí va uno Ahí va dos Y ya, con esto Estamos más que listos ¿Por qué me traje otro lingote? Nada más era uno Es uno aquí Uno aquí Y esto Así Y con eso tenemos La, el cuchillo de sacrificio O la daga de sacrificio Como sea que le quieran llamar Y esto Para lo que sirve Es para llevármela Al altar de sangre Y con esto Voy a sacarme Mi valiosa Preciosa Y sabrosa sangre ¿Es sabrosa? Sí, es sabrosa Porque, pues no sé Todos me quieren matar Supongo que estoy bien rico, ¿no? Ah, caray, no Espérate Esto ¿Cómo se hace? No me acuerdo Así, así Es que tengo que voltar Es que si lo pongo aquí Si volteo hacia acá Se pone Entonces tengo que voltear Voltear hacia arriba Y sacar toda la sangre Que se pueda Y con eso Bueno, pues esta cosa Se llena, ¿no? Se llena con mi sangre De hecho, en la sangre Se ve más real Que en el Epsilon 1, ¿eh? Se ve un poquito más real Qué loco, ¿no? Qué loco Ahora, ¿qué es lo que tenemos Que hacer? Lo que tenemos que hacer es Guardé la piedra yo Sí Guardé la piedra Pero me temo mucho Que no debí haberla guardado Porque vamos a ocupar Piedra normal Creo Creo que estoy en lo correcto Vamos a ocupar Piedra normal Porque al poner las cosas En el altar De sacrificio Se transforman En otras cosas extrañas En otras cosas extrañas Que ahorita van a checar Miren Ponemos esta piedra aquí Y creo que al dejarla Hay un rato Se transforma Pero no me acuerdo Si es piedra de esta O es piedra labrada Igual si le fallo Ahorita reviso No, si es piedra de esta Miren Chequen Chequenle Ahora tengo que tener La mano pelona Para agarrarlo Y ahí está Tenemos esto Llamado pizarra en blanco ¿Para qué sirve esto? Sello de lava Sirve para hacer esto Que es un sello de lava Pero no sé Exactamente para qué sirve Y sirve para hacer Blood litter Litter's pack ¿Qué es esto? ¿Es como una mochila? Parece, ¿no? ¿Y esto qué es? Oye, hay cosas que no había En el otro En Epsilon 1 Qué buena onda, ¿no? Pizarra reforzada Lo que tengo que hacer Es ponerla Pero se necesitan Doscientos De Dos mil de vida Para hacerlo tier 2 Y se necesita tier 2 Esta cosa Uy, entonces ¿Saben qué? Vamos a tener que hacer Varios de estos Varios de estos normales Voy a tener que hacer Bastantes ¿Cuántos? No sé Pero, miren Vamos a poner este ahorita Ahorita como Es tier 1 Mi mesa De De sacrificio Creo que no hay Mucho problema Se va a transformar Con poquita sangre Nada más Ahí está, miren Transformado Me quito un poco más De sangre La ponemos ahí Ponemos Hay otra de estas cosas Que se craftea Y sirve precisamente Para ver cuánto Tiene de sangre El altar Pero no estoy seguro De cómo se hace La cosa es que necesito Varios de estos Creo No sé Ahorita Ahorita la reviso bien Pero de que voy a ocupar Varios Voy a ocupar varios Ahí está Creo que ya está lleno Bien Bien, bien, bien Esto va a tardar un poco Así que sean pacientes Pero el resultado final Va a ser Buenísimo Si ya vieron Epsilon 1 Saben qué es lo que vamos a hacer Aunque No sé que sea esto Esto De sello de lava Dice Contact With liquids Is highly Unrecommended El contacto con líquidos Es extremadamente No recomendado Algo así es lo que dice Cristal de lava Eh Runa de velocidad Oh Runa de velocidad Y esto como para qué funciona Necesito hacer esto Pero Pero creo que para hacerlo Necesito que sea tier 2 Mi Mi cosa esta Porque Consume todo lo que tengo de sangre Y necesitaría Tener que estar le echando más Y más Para que no se acabe Espero, eh Espero No, no, no No estoy seguro Pero ahorita lo averiguamos Y si no Van a ver un corte Justo ahora Este Este es justo El objeto que me hace falta Para poder seguir prosperando En la vida Y para eso voy a necesitar Un diamante Ok Entonces recogemos esto Vamos a dejar uno convirtiéndose Digo ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Se está haciendo de noche otra vez No puedo creerlo Bueno por lo menos Tengo 7 de estas 13 de estas cosas creadas Eh Que de todos modos De todos modos Me van a servir Todo esto es útil Todo esto es útil Para craftear Un montón de cosas buenas Así que Vamos a llevar este diamantito Hacia la mesa de sacrificios Y Ah Ya no alcanzó Me lleva Bueno ni modo Eh Vamos a echarle sangre Mucha 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 Hasta morir Creo que con eso basta ¿No? Ponemos el diamante Justo aquí Y el diamante Se tiene que convertir En un 2x3 Ahí va Miniatura ¿No? Miniatura para el video Miniatura para el video Creo que ya se quedó sin sangre No, no es cierto No es cierto Conviértete Josa ¿Por qué no te estás convirti... Se tarda mucho eh Se tarda más que los otros A ver A ver si me alcanza la... La sangre Voy a echarle más Por si... Por si las dudas Uno nunca sabe Mejor que sobre Y no que falte Si se puede ¿No? Se supone que para convertir este diamante Se necesita tier 1 Pero obviamente no va a ser tan rápido Este es un proceso Un poquito más tardado Rápido diamante Que salen los pájaros Esos que me secuestran Puede ser Yo tengo que tener mi arco listo Voy a tener mi arco preparado Para defenderme Creo que ya eh Ahí va Ahí va Está sacando como que es por... Ahí está Perfecto Justo Esto es lo que yo necesitaba ¿Para qué lo necesitas Epsilon? Osh Permítanme Permítanme ¿Cómo son de... ¿Cómo son de... ¿Cómo son de... ¿Cómo les gusta apresurarme? ¿No? ¿Cómo les gusta apresurarme? Permítanme hombre Permítanme A ver voy a poner otro Porque no sé cuántos se necesitan De estos la verdad Eh... Pero sí sé que son varios Sí sé que son varios ¿No hay secuestradores por aquí? No, no, no hay secuestradores En los alrededores Vámonos Ya con ese Nos largamos adentro En la seguridad de mi hogar Digo mi hogar está calientito Aquí afuera hace frío Y toda la cosa Voy a dormirme Para eliminar a las arpías Que están allá afuera También hice la ampliación Déjenme les platico Que también hice esta ampliación del patio Porque por aquí voy a poner una puerta Que vaya hacia allá Y me va a llevar a un laboratorio secreto Sí A un laboratorio secreto Epsilon ¿Qué hacemos con esto? Para hacer Esto lo voy a ocupar Para hacer estos Que son runas de sangre Y me ayudan para subir A tier 2 Mi mesa De hecho no que se ocupaban tantos Nada más dos Qué exagerado eres Epsilon, eh Qué exagerado eres A ver Dos de estos Ponemos este en medio Y todo lo demás de piedra Y se hace esto No, de hecho sí se van a ocupar más Porque ocupo Varias de estas cosas Así que Vamos a poner Mira, y justo alcanzó Justo lo suficientes Esta no se Esta no se No se gasta Esta la puedo seguir utilizando Para mis crafteos Las veces que yo quiera Y no se va a gastar En ningún momento Lo cual es excelente Para mí Aunque presiento Ey Ey, qué hubo Escucho un pajarraco por ahí Ya te vi Muere 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 ¿Cuándo les atinarás a la primera Epsilon? No sé Pero Uy, alguien me secuestra, eh Lo escucho muy cerca No sé dónde estará Pero bueno Vamos a dejarlo Vivir su vida Y yo lo que tengo que hacer Es quitar esto de acá Lo vamos a quitar con la pala esta Para que me regrese el pastito Por si lo ocupo más adelante Por si se necesita más adelante Y lo que tengo que hacer es Poner estos alrededor Aunque No me van a alcanzar Necesito uno extra Eso significa que ponemos esto acá Rápido Rápido Que vienen los secuestradores Cochinada Rápido Para elevar la mesa a Tier 2 Y necesito craftear también Otra cosa Que ahorita les voy a mostrar Nada más dejen Hago los que Los que hacen falta Necesitamos esto Que se llama Sello de adivinación Y este Con cristal El orbe Y uno de estos Sirve para saber Cuánto tiene de De sangre el altar Y precisamente No estar batallando con esto De que se le acaba Y se le acaba Y se le acaba Y se le acaba Yo voy a echarme Mi carne picocita Esta carne picocita Bien Bien surtida la carne Vamos a echarle más sangre Vamos a echarle más sangre Toda la que se pueda Este lo pongo acá Bien Ya no tengo piedra Aparte Aparte de todo Necesito ir por más piedra Bueno Este sigilo ya Bueno Este no es un sigilo Creo Pero ya que se haga allí Y mientras Yo voy a craftear El que sigue Voy a poner a cocinar La piedra De hecho creo que traigo piedra No Aquí hay más Wow Tengo suficiente Lo que no tengo suficiente No si Que bueno que lo dejé Cocinando Que bueno que dejé Eso cocinando Ya nada más ponemos Este por acá El orbe en medio Esto así Y crafteamos Este Para hacer el de adivinación Voy a necesitar ir Por el que se quedó allá Justo por el que se quedó De aquel lado Pero por lo pronto Vamos a subir A tier 2 O a nivel 2 Mi Altar de sacrificios Ahí está Ya con eso es tier 2 Al ser tier 2 Le cabe más sangre Y al caberle más sangre Puedo hacer Otros sigilos diferentes Aparte de esto Ahorita nada más Puedo hacer esto No más Pero ya que es tier 2 Voy a poder subirlo A un nivel Más Perrón Y más choncho Observen Vamos a poner Ah caray que no era así Que no era así A ver Donde está esta cosa Está aquí Pues si era así Que pasó Ah no ese es al revés Los tengo al revés Perdóneme Perdóneme la vida señor Perdóneme la vida Ahora si Nos llevamos este Ah pero primero Antes de todo Es que Aguántenme Aguántenme Estoy apenas Checando Como se va a hacer esto Para hacer esto Necesito Una lágrima de gas Uff De esas si no tengo O si Quien sabe Ahorita voy a revisar Necesitamos plumas Si tengo Necesitamos Esta pizarra Reforzada Nivel 2 Necesitamos El rojo No sirve Vean que el orbe rojo No sirve Tengo que hacer el verde O cualquier otro El azul Como se hace Se hace con un bloque De hierro Este se hace con una esmeralda La cual tampoco tengo Este se hace en tier 4 En tier 6 Estos ya son más avanzados Va a ser más complicado De lo que yo esperaba Pero bueno Vamos a tratar de avanzar Lo más que se pueda Ahorita por lo pronto Dijimos que para hacer Este Necesitamos esto Y para eso Voy a ocupar Bien Creo que tengo Lo necesario Y lo suficiente Ese pájaro Me sigue Me sigue explorando No sé por qué Miren Me dice que tiene Capacidad de 10.000 LP Y que ahorita Tiene 480 Y que es tier 2 O sea que Funcionó lo del tier 2 Perfectamente bien Le echo sangre Y ahora tiene 2.400 O sea que mi sangre No vale mucho Es lo que me están diciendo Mi sangre no vale tanto Como yo creía Que triste Que triste Que la sangre Debsilon No valga tanto Pero por lo menos Ya es tier 2 Algo es algo Algo Es algo Yo voy a seguirle echando Sangre Mejor que sobre Y no que falte Ya lo había dicho Ahora este mismo Lo pongo allí Y este se va Se va a subir de nivel Este mismo se va a subir de nivel Y me va a servir Para hacer Otros sigilos Mejores Otros sigilos Ese pájaro me desespera Lo quiero matar El ruido ese que hace Me desespera Y hace que me den ganas De asesinarlo A ver a que horas Ahí está Perfecto No se tardó tanto Como Como creí Que se tardaría Ahora si Dijimos que con este Y con el orbe amarilla O la orbe verde Tengo que revisar Si tengo lágrima De ghast Y si no tengo Vamos a tener que hacer Un viaje muy peligroso Si no tengo Voy a tener que hacer Un viaje muy peligroso Hacia donde Epsilon Hacia el nether Precisamente Para conseguir Lo que me haga falta Voy a guardar Lo que no ocupo Aquí Viene el orbe Aquí va a estar Lo del altar De sacrificios Esto lo voy a esconder Y lo de la lágrima De ghast Es muy probable Que No No tengo lágrima de ghast Lo sé porque Si no la tendría aquí Si yo tuviera una lágrima De ghast Estaría Justo en este lugar Y como no está Es muy mala señal Es muy mala señal Muy mala señal Yo no quería tener que ir al nether Pero Pero bueno Cuando se tiene que ir al nether Se tiene que ir al nether Y no hay nada que se pueda hacer ¿Qué más voy a guardar? Digo Si me En caso de que me muera No tengo que guardar Algunas cosas Este Este mochilón No tiene nada Está vacío Creo que mi mochilón Lo voy a guardar En mi mochila No se puede guardar Un mochilón No se puede guardar Una mochila Dentro de otra mochila Wow Pues si Tiene su lógica Tiene su lógica El que no se pueda Pero bueno Creo que ya con esto Estoy más que bien Clorofilo no viene conmigo Así que no voy a ocupar esto Y nos vemos En el portal al nether Y aquí estamos De vuelta En el viejo hogar De Rancho Alegre Que hacía muchísimo tiempo Que no lo visitábamos Antes de entrar al nether Quiero hacerle unos encantamientos Extras Que de hecho no Protección 4 A ver Protección 4 Protección contra explosiones 4 Protección contra proyectiles 4 Y protección 4 Oye pues ya no es necesario Digo ya Está full en cuanto a protección Ya está full esto Wow A ver Nada más voy a buscar Si hay una lágrima de gasta Así de pura casualidad Que la haya encontrado En un En una dungeon Y yo sin darme cuenta ¿De verdad tanto miedo Le tienes al nether epsilon? Si La verdad es que si Ustedes no lo conocen No saben a lo que me estoy enfrentando El nether ahorita Está peligrosísimo No saben la cantidad de mods Que tiene Y el solo hecho De asomar la cara Representa Un peligro Enorme para mi Es más Nada más con asomar la cara Puedo morirme Así que Chequen eh Chequenle Chequenle Por favor no te mueras epsilon Por favor no te mueras Por favor Uno Dos Tres Vámonos Ay me pasé Me pasé del nether Aquí Eso Ahí quédate Y Nos vamos Ahí vamos No me maten No me maten No me maten ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No No sé que seas No sé que seas, no sé que seas Pero me va a matar, no sé que sea, pero me va a matar No sé que sea, pero me va a matar Esta cabeza explota, ok, gracias Muérete, ya, bien, gracias Hay que apagar lo que se prenda Hay que pegar lo que se incendia Apagar todo lo que se incendia porque Ya saben que en el fuego Hasta me trabé, se dieron cuenta Que se trabó el juego, me trabé yo Hablando, todo se trabó Y estuve a punto de morir, me quedé como a 10 de vida Así de peligroso Estaba en ir al Nether, aunque empezó a sospecharse Wow, mira esa cosa Aunque empiezo a sospechar Que Bueno, ahorita me agarraron Entre muchos, ya agarrándome entre poquitos Quien sabe, pero empiezo a creer Que aparecen tantos mobs por culpa de De que esto está muy encerrado Debe ser eso Debe ser eso, culpa de que esto está Encerrado, voy a hacerle como que Una especie de agujero Mira nada más como quito la piedra Ni en creativo quitas tan rápido Las cosas, eh Este pico, como se le nota que está full Haciendo hoyos Haciendo hoyos Bien, bien, perfecto Ve que rápido despejamos esta zona Hombre, rápido Rapidísimo, Epsilon Rapidísimo Quitamos Parece que traigo un taladro ¿Qué es esto? Hola ¿Tú qué eres? Muérete Una especie de araña o algo así era, ¿no? Bueno, ya lo maté Ya lo maté Uy Bueno Aquí Aquí se cayó un poquito de lava Digo, no es como que yo le tenga miedo a la lava No me hace nada La lava ya no me hace nada en este punto Pero los que sí me hacen son los enemigos Y más los de fuego Esos monos de fuego Ah, qué desgraciados son De hecho, el que me bajó vida fue él No fueron los enemigos Creo que el único que me estuvo bajando vida fue él Así que, bueno Es lo más peligroso a lo que me puedo enfrentar ahorita Es como mi némesis Es como mi némesis o algo por el estilo, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas Cuando las veamos Y necesito una armadura más poderosa ¿Cuál armadura? No sé Pero necesito una armadura más poderosa Pero el problema es ¿Cuál armadura es más poderosa que lo que traigo ahorita? Digo, tengo las gemas ¿Qué es eso? Válgame Esto de que salgan los personajes de Doom Aquí está Está tremendo, ¿eh? Y va dejando fuego verde ¿A dónde va? ¿Qué le pasa? Ey, mono ¿Qué hubo? Me quería lanzar su fuego verde ¿Se fijaron? Esa cosa O una de dos O es inmune a las flechas O simplemente rebotó Simplemente rebotó Demon Slayer ¡Órale! Soy un Demon Slayer Mi sueño se ha cumplido Tranquilo Asómate a la orillita, Epsilon Pero Tranquilo Con cautela Dirán ustedes ¿Qué miedoso eres, Epsilon? Sí lo soy Pero Pero así es como se tiene que hacer esto Si no quieres morir Lo estoy haciendo Para Aquí viene Aquí viene Míralo 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 Muerto Bien Nunca había escuchado el ruido Que hacen esas cosas Ay, no, no, no Esto es peligroso Este fuego es peligroso Cuidado con él, ¿eh? Cuidado con él Cuidado con el fuego Es que esas cosas me están lanzando fuego ¡Ya! ¡Esténse quietos! ¡Caramba! Ya esténse quietos de una vez ¿Cómo me bajo? Digo, aquí no voy a prosperar nunca en la vida Creo que voy a hacer una especie de túnel Por aquí todo derecho Todo derecho A ver si logramos encontrarnos a un ghast Porque aquí definitivamente Nunca voy a prosperar Me dejaron en un lugar demasiado escondido Y quién sabe Tal vez de paso podamos encontrar una dungeon ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Vieron, no? ¿Qué onda? ¡Me bugueo! Es por estas cosas de arriba, creo A ver, las voy a quitar De repente me bugueo Y aparece algo justo frente a... ¿Qué? ¿Qué pasa? Es como si hubiera algo arriba de mí No sé a qué se deba Pero bueno Vamos a quitar esto Aquí viene esta cosa otra vez Lanzando su fuego, loco Ok Me deshice de él Esa cosa de allá ¿Por qué aparece? Y nada más es cuando lo veo a él, eh Lo volteo a ver Y ocurre... ¿Qué caramba? ¡Mátalo! No lo puedes ver Si lo ves te deja... Te deja ciego No sé qué es lo que haga exactamente Pero esa es trampa, eh Esa es trampa No sé ustedes qué piensen Pero eso para mí Es trampa Es injusto Que un enemigo te deje ciego Digo, ¿cómo lo vas a atacar Si estás ciego? No deberían ser así las cosas, señores No deberían ser así las cosas Pero si quieren jugar sucio Jugaremos sucio, está bien Jugaremos sucio ¿Quieren jugar sucio? Yo le entro a la jugada Nada más déjenme quitar este fuego Porque por culpa de este fuego Aparecen... Aparecen las cosas esas Que me dan miedo Si no hay fuego... Hijo de... Hijo de... Híjole... Corre, 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 corre Ponte a cubierto en algún lugar, Epsilon Bien Bien Exacto Así es como se hacía este business Sin... Pero no encuentro Ghast Por ningún lado Lo que yo quiero que aparezca Son Ghast ¿Qué es eso? ¿Será fuerte? No sé ¿Dónde estarán los Ghast? Tienen que estar como que En un campo más abierto De hecho, ni lo hemos escuchado Ni siquiera hemos escuchado Ghast Regularmente debemos escuchar un... Los quejidos ya saben Esos lujuriosos Que suelen hacer los Ghast Y por el momento No hemos escuchado nada No se ha escuchado Nada de eso ¿Qué hubo? ¿Quién me golpea? ¿Quién me golpea? Alguien me está dando con fuego Creo que es esta cosa Muérete Gracias Y me dropea verrugas del Nether La forma más sencilla De conseguir verrugas Es matando estas cosas Yo creo Muérete Y muérete Gracias Y aparte No sé qué me dan Pero creo que me dan Esas cosas que ellos avientan A ver Si por aquí no es Cambiaré de ruta No aparezcan Por favor Ahí hay una cabeza De esas que explotan Oh, y viene justo para acá Mira Te digo que esta cosa Si me baja vida ¿Por qué? Porque esas cosas Si me pueden bajar vida ¿De qué privilegios gozan? Son demasiado fuertes Demasiado Y aparte Me dejan tambaleándome ¿Por qué me dejan tonto? ¿O qué? Me dejan como retrasado mental Algo así Porque mi mono Se empieza a tambalear A lo menso Aquí viene otro Aquí viene otro Muere Eso Vas a explotar Pero vas a explotar lejos A mí no me vas a estar explotando En la cara Tal vez A tus amigos les guste Que les explotes en la cara Pero a mí no A mí no Ahí hay otra cosa De hecho es la cosa De hecho es la cosa que deja el fuego verde Tranquilos Tranquilos Vamos avanzando Tranquilos Aquí en el Nether Hay que desplazarse con paz Y con tranquilidad Por cierto También en el Nether Hay un este Un cierto mineral Que se consigue Y dicho mineral Sirve precisamente Para hacer Para hacer una armadura nueva Que es más poderosa Que la que tengo No lo sé Pero Digo nada Pierdo con buscar el mineral Ya que estamos aquí Si no encuentro Una lágrima De gas Ya de perdida Encontrar una cosa de esas Pues no La verdad no se ve Que haya gas Por ningún lado Pero lo que si veo Es un tigre Perro No sé que sea Pero se ve muy raro Y tengo curiosidad Así que voy a ver Voy a averiguar Que carambas es eso Vamos a destruir Este fuego de acá Y vamos a ver Si se muere De un solo flechazo ¿Quién quita? Y me da una lágrima De gas ¿No? ¿Mueres? ¿Lágrima? No Da como carne ¿Qué es esto? A ver Vamos a tirar este cuarzo Ahorita no lo quiero ¿O qué tiro? Mejor dicho Esta piedra Digo que Creo que es grava Fiery Chops This is Infinitely Cooked Already Ok Es comida Es comida Pero es una comida Muy buena Dice que recupera 8 de De comida Y eso Eso es bastante Como no Como no encuentro Al gas por ningún Uy Uy Ya sabía Que iba a salir Uno de estos Tarde o temprano Como no sale El gas Por ningún lado Eh Escucho un ruido Como de una máquina O algo Bueno Como no sale El gas Por ningún Lado Retomo Lo que estaba Diciendo No sale El gas Por ningún Lado Así que Eh Si no sale El gas Por lo menos Tengo la esperanza De encontrarme El mineral Ese que les digo Que se encuentra Nada más Aquí en el Nether ¿Cómo lo vas ¿Cómo lo vas a encontrar Epsilon? No sé Picándole por este lado Aunque Ya debería regresarme Porque Se me va a perder El portal De regreso a casa Y si se me pierde El portal Ya valió Definitivamente Si pierdo el portal Ya no hay No hay marcha atrás Voy a tener que quedar Aquí para toda la eternidad Y no quiero No quiero quedarme Aquí para siempre Lo que si es que Voy a picarle aquí A ver si salimos En línea recta A un sitio En donde Haya Un Bonito Y poderoso Gast Hola Gast Pues no hay un gast Pero Salimos a un lugar Muy abierto De esos en los que Oh Y mira nada más ¿Qué es eso? Es una dungeon Es como una dungeon Wow Puede que haya encontrado El premio El premio mayor Puede que me haya sacado El gordo Quien sabe No se ven enemigos En los alrededores Y esto está a la izquierda Y hay otro a la derecha De hecho creo que son barcos Si De hecho son barcos Y en ese hay una Dungeon extraña Y ese es otro barco Y ese de allá es No se Pero no estaría de más Irlos a investigar Aunque no se si tenga El poder suficiente Lo que si Es que ahorita mismo Me voy a regresar Para marcar Los waypoints Voy a marcar Un ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me quedé trabado Por un momento Y Y ya no supe nada Y ya no supe Absolutamente nada Tú muere Tú muere Tú muere Ese de allá Muere Este de aquí Muere Nada por aquí Nada por allá Nada por acá Nada por acá Bien Muérete tú Muérete tú Eso es Excelente Bueno Es todo a la izquierda Digo Todo a la derecha Miren El portal al nether Está por aquí Si yo sigo derecho Por este lado Voy a salir directo Me choca esta La arena de almas Me choca la arena de almas Que no me deja correr Con libertad Bueno Ya estamos aquí Está a la derecha O sea Saliendo por este pasillo Justo a la derecha Muere Gracias Estoy infeliz Me caen mal Pero definitivamente Me tengo que hacer poderoso Para enfrentarme a ellos Y no tenerles miedo Nunca más ¿What? Bueno Voy a guardar Voy a marcar aquí El waypoint Y le voy a poner Portal Ahí está Está marcado el waypoint Si me llego a perder Pues desde aquí continuaremos ¿No? Bueno Ya tengo como regresarme Señores Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! No olviden que apoyar Con el like La serie Y sí Es importante Para que sigan saliendo Capítulos De Epsilon Entre más likes Pues más continuamente Subimos La serie Gracias a sus likes Sigue saliendo En la pantalla Les aparecen sugerencias De videos Que tal vez Les puedan interesar Yo sé que Hoy el plan Era conseguir un sigilo Pero al final Terminamos en el nether Que loco ¿No? Que loco Que al final Terminamos en el nether Y eso ni siquiera Era parte del plan ¿Cómo sucedió esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!